Bueno, muy contento de estar otra vez acá en Salto, la verdad que inaugurando un jardín, como hemos hecho en toda la provincia en estos últimos años. Más de 40.000 chicos y chicas de 4 y 5 años se han sumado al nivel inicial. Acá se suman 90 alumnos, que es muy importante. El nivel inicial es donde empieza la educación, donde empiezan esos primeros estímulos, esa curiosidad, empezar a aprender el lenguaje, empezar a aprender los primeros números y es la base para la primaria, para la secundaria. Así que muy contento de estar inaugurando acá este jardín y muy agradecido también a Patricia, la directora, al equipo de docentes que se ha armado para este jardín y a todos los padres. Había una cantidad de padres y madres que trajeron a sus hijos, que entienden la importancia de la educación inicial, así que también muy agradecido a ellos por haber venido. Bueno, en estos tres años y medio, ahora le dijo a Lucio por ahí la parte más local de Salto, en estos tres años y medio hemos avanzado mucho en infraestructura. Encontramos una infraestructura escolar muy venida a menos, que no se había invertido durante muchos años. Hemos invertido más de 30.000 millones de pesos en infraestructura durante el gobierno de Mario Eugenia Vidal. Arreglamos 8.500 escuelas, todavía falta arreglar. Hay 12.000 escuelas en la provincia de Buenos Aires. Cuando llegamos no sabíamos cuántas había, no había una base de datos con escuelas. Conectamos 7.000 escuelas a Internet, que es importante porque es parte de la infraestructura. Estamos arreglando más de 2.000 escuelas en tema de gas, que es importante. Hay muchas escuelas, falta todavía, pero hemos avanzado mucho. Estamos destinando mucha inversión, no solo en Salto, sino en toda la provincia de Buenos Aires. Así que estamos contentos con eso y todavía falta y tenemos que seguir avanzando. ¿Se quiere decir algo? No, no, yo básicamente con respecto a lo que ella preguntó, ya estamos terminando las obras. No es que el Consejo Escolar, desde nuestro lugar de trabajo, hemos eludido nuestra responsabilidad, pero las obras se están haciendo, se está invirtiendo en lo que se tiene que invertir. Y justamente hoy, en estos momentos, se está conectando el gas en la escuela 1 en EP3, mañana en EP7 y hoy a la tarde están funcionando las calderas de la escuela técnica también. De 7.000 escuelas ya hay Internet, de 12.000 escuelas, 7.000 hay. Faltan todavía otras escuelas. Cuando llegamos había 50 escuelas conectadas a Internet hace 3 años y medio, entonces avanzamos mucho en la conectividad y eso le complementamos todo lo que tiene que ver con robótica. Ya en las 4.000 primarias en la provincia de Buenos Aires hay un programa de robótica para todos los chicos de los últimos años y ahora estamos haciendo lo mismo para los jardines. Los 3.000 jardines públicos este año en la provincia van a tener robótica. Así los chicos también pueden aprender este nuevo lenguaje de la programación, de lo audiovisual y todo lo que tiene que ver con lógica y pensamiento crítico de la robótica. ¡Suscríbete al canal!